Cuando hace unos años nacieron las primeras MIPIMES en Cuba, unos la vieron como los que exigenarían una economía en crisis, en tanto otros de manera apresurada los tildaron como los malos de la película. Pero ni una cosa ni la otra. En medio de dificultades latentes, baja oferta, altos precios, elevada demanda, un bloqueo cada vez más oportunista y otros demonios. Como parte de las medidas para corregir lo que se ha dado en llamar distorsiones en la economía, 16 municipios en Cuba iniciarán de manera piloto con la posibilidad de aprobar nuevos actores económicos. Ello no solo es coherente con el principio de autonomía municipal recogido en la carta magna, sino que también, al decir del primer ministro cubano, se aprobaba arriba lo que estaba sucediendo abajo. Y no todas las experiencias fueron felices, agrego yo. El municipio especialista de la juventud es uno de los seleccionados para esta prueba piloto. Según el intendente de este territorio, Adiel Morera, ya se tienen definido cuáles son las prioridades para que la actividad de esos nuevos actores estén alineadas con los intereses del municipio. Que están encaminados, en primer lugar, a la actividad de desarrollo de la producción de alimentos en el territorio. Fundamentalmente, en la industria alimentaria y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento, fundamentalmente, de los encajenamientos productivos. O sea, no estamos pretendiendo en el caso de esta línea de que la aprobación de las MIPIMES sean MIPIMES que se dediquen a revender productos, sino que más bien sean MIPIMES que en su proyecto le propongan al Consejo de la Administración como nosotros aprovechar esas capacidades que hoy tenemos utilizadas en las industrias nuestras, que son capacidades que tiene el Estado y de conjunto la empresa estatal con la MIPIMES. ¿Qué se cree? Bueno, buscar de manera cooperada cómo hacemos que funcione de manera más, de manera más efectiva las líneas. La isla tiene como municipio, tiene la fortaleza que tiene infraestructuras que fueron creadas con la revolución y que hoy necesitan también de inyección de capital que pudiesen estar dando estos socios una vez creada la MIPIMES en función, vuelvo y repito, insisto, en primer lugar de no solo rescatar todo y poner en funcionamiento todas las líneas productivas que tenemos acá, o sea, la potencialidad que tenemos en las capacidades productivas de las industrias nuestras, no solamente las industrias alimentares, sino también la industria de la construcción, la industria de la cerámica, o sea, un grupo de actividades que hoy tenemos en la isla de la juventud, que de conjunto con la empresa estatal socialista también se pudiesen encadenar. Ello pudiera parecer coser y cantar, pero no es así. El director de desarrollo asegura que la capacitación no ha cesado. Desde el momento que conocimos a inicio de año que se estaban dando los pasos para hacer este traspaso hacia los municipios, bueno, nos dimos a la tarea de capacitarnos. Hemos participado en diferentes videoconferencias que ha dado el Ministerio de Economía y Planificación sobre el tema, entrenándonos en la forma de utilizar la plataforma y en los diferentes requisitos que se exigen con ella. Pero ni el intendente ni el jefe del programa de desarrollo tiene la última palabra en la aprobación de estos nuevos actores económicos. Es el consejo de la administración constituido en este caso por 25 miembros los que deciden. Y todo el proceso aseguran no deja espacio a las vulnerabilidades. El cambio es radical. Desde un sistema que nosotros como territorio no conocíamos nada de lo que estaba sucediendo prácticamente en la autorización de estas MIPIME a que todas las autorizaciones, todas las consultas y todo el seguimiento del proceso va a ser territorial. El escenario económico de Cuba hoy no siempre constituye un estímulo. Este experimento que ahora se prepara no es para prohibir, sino para organizar una actividad que nació con imperfecciones. En esta historia ni los malos lo son tanto, ni los buenos tampoco. Son solo personas dispuestas a trabajar por Cuba. Noel Otaño, Isla Visión.